Julia Janeiro se ha dejado ver de nuevo ante las cámaras. La hija de Jesús Lindubrique y María José Campanario ha vuelto a ser el apoyo indiscutible de su novio Tommy Rossi. La influencer acudía a ver a su novio al partido de fútbol que el Getafe B disputó este domingo. Julia sigue demostrando que está siempre atenta a las tendencias y a la moda. La influencer acaparó todas las miradas por su llamativa manicura. Unas larguísimas uñas al más puro estilo Rosalía, en color rojo pasión, que miró y admiró durante buena parte del partido y que en ocasiones hemos visto lucir a otras celebrities nacionales como Rocío Flores o Sofía Suezkun. Además ha decidido acompañar su look con un pantalón de chándal en color gris, una cómoda bomber, unas maxigafas de sol negras, deportivas de Nike y un bolso acolchado en color dorado. Un nuevo ejemplo de que se puede ir a la última sin renunciar a la comodidad.